Buenas gente, hoy os traigo un vídeo de la pantalla 2630, en la que os voy a enseñar a crear páginas para la pantalla. Para hacerlo nos vamos a menú, menú administrador de configuración, y aquí os salen varios formatos para crear la página, se pueden crear hasta 5 páginas. Bueno, para crearla, lo primero hay que incluirla en la colección, marcando la casilla, y luego seleccionando el formato que quieres que se vea, por ejemplo este. Aquí salen tres formatos, y en cada uno, por ejemplo, en la primera seleccionamos, y aquí que se vea este, el guíao, en la segunda, que se vea este, por ejemplo. La seleccionamos, y en la tercera, por ejemplo este. Una vez de que tenemos el formato, y dicho en cada formato lo que quieres que se te vea, con la casilla marcada, le damos a aceptar. Y ya vemos que nos salen dos páginas, la que venía, y la que hemos creado, si queremos que salga otra, pues lo mismo. Vemos, tiene que estar marcado, seleccionamos por ejemplo ahora, este formato, seleccionándolo, lo que quieres que se te vea. Aquí voy a meter, este, por ejemplo. Y en este, se podría poner, si tenéis cámara de vídeo, el vídeo. Con la casilla marcada, aceptar. Y vemos que ahora nos salen tres. Una, dos, y tres. Bueno, esto es para gente que no sepa cómo hacerlo, para que aprenda. Espero que os guste el vídeo. Un saludo.